La vida es una batalla. Todos los días nos enfrentamos a nuevas luchas y tentaciones. El enemigo está buscando constantemente nuevas formas de atraparnos en el pecado. Pero aquí está la buena noticia. Por medio del Espíritu Santo tenemos nuevas fuerzas para luchar. Tenemos armas con poder divino que no son de este mundo. Tenemos la palabra de Dios. Ya no estamos cautivos del pecado. Hemos sido liberados. Tenemos el poder de vencer la tentación y las pruebas. En Cristo podemos hacer todas estas cosas. En Él reinamos victoriosamente. En Él somos más que vencedores. Amén.